Acá lo que tenemos es una compresor de aire de origen alemán, hecho en 1943 aproximadamente. El equipo que con tanto entusiasmo muestra José Luis Brito perteneció al buzo San Antonino Luis Muñoz Lagos, fallecido en octubre del año 2013 a la edad de 80 años. Se trata de un equipamiento clásico de buceo similar a los que se usaron por todo el mundo durante casi 100 años, antes de la irrupción de los estanques con respiración autónoma. Esta valiosa pieza que es digna de cualquier museo de historia, quisiera tenerla por lo interesante y valioso para el patrimonio local y nuestra historia también, que nos recuerda este fragmento de la historia de los pescadores, en este caso de los buzos que trabajaban en el puerto de San Antonio reparando las embarcaciones, rescatando piezas caídas al fondo o también mariscando. La donación al museo local de este valioso e histórico equipamiento la realizó Nancy Muñoz, quien a nombre de sus cinco hermanos quiso que el equipamiento de su padre pasara a formar parte de la colección histórica de la Galería Municipal. Al mismo tiempo, el curador del museo dijo que ojalá más personas que conserven reliquias se atrevan a realizar este tipo de aportes, que no solamente enriquecen nuestro patrimonio, sino que además se transforman en un potente reforzamiento de la identidad local. Recordarle a otros sanantoninos que en caso de sostener piezas que no vayan a utilizar en su familia, que se estén perdiendo y que puedan servir para que las generaciones actuales y futuras puedan conocer mejor nuestra historia, este es un ejemplo de lo que se debe hacer.